César dijo, ¿cómo ven al bicolor? Y la verdad fue algo que, pues, como persona, si tú tuvieras esto, créeme que no te va a gustar que te lo digan. Pues sí tiene, hay una gran diferencia, ¿no? Entre una cosa y otra. Aparte porque yo ya había escuchado que él a mí me lo comentó, se los comentó a ellos y creo que a más personas se los ha comentado, que a él sí le molesta o le lastima que mencionen su problema. A espaldas mías hay veces que hace comentarios de ese tipo, comentarios discriminándome por el vitíligo y cosas así. O sea, tal vez no fue racismo, pero ese comentario iba a herir. O sea, él sabía que a mí me molestaba eso, él sabía que a mí me afectaba eso y en cambio yo creo que él lo utilizó como, pues sí, como un arma para afectarme psicológicamente. Es que necesita como un cálmate, güey, un estate quieto, güey, ándale. Sin duda yo creo que no tiene límites. Yo creo que a él no le importa lo que la otra persona esté pasando, lo que la otra persona sienta. A él lo único que le importa es hacerse el gracioso. El güey que me ofendió, güey. Incluso tú deberías de estar en p*** y date cuenta de la madurez como lo tomas y dices, güey, yo estoy acá por algo. Qué c*** que salgas de acá y no te lleves con nadie, güey. En el caso de César, con Franco específicamente, pues creo que sí. A César creo que sí se le va un poco a veces la mano en ese sentido. El estar acá, güey, con un hijo recién nacido, güey, es algo fuerte, güey. Sí, güey. Y yo creo que ya tú ya ganaste, güey. También no quiero que se me haga un infierno el estar aquí, ¿me entiendes? O sea, quiero... Y lo había estado disfrutando, güey. Y te consta, había estado bien, había estado tranquilo hasta que hubo este p***. Pero ahorita lo estaba pensando ahí en la litera y no voy a arruinar mi experiencia por una persona que no vale la pena. Cientifica un poquito conmigo, pero creo que con él sí, pues ha tenido más rosas con César y la ha afectado más en ese sentido. En el de Jan no se platicó nada, ni un... Nada, güey. Nada, o sea, no hubo comentarios para Jan, güey. Jan no se acercó a nadie. Tú sí, güey. Sí, sí, sí. Tú ya fue diferente, güey. Prácticamente podrías decir, yo jamás te voy a volver a ver, a ver. Y vete a la p***, ¿no? Sí, 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 sí. Para mí él es una persona más, güey. Pero en cambio, no somos así, güey. Venimos a estar tranquilos, güey. Ven a convivir, a pasármela tranquilo. Hacer lo que nos toca y lo estamos haciendo bien, güey. Muy buenas noches. Arrancamos con Debut FC. César lanza fuertes y ofensivas declaraciones contra sus compañeros. En unos minutos más nos vamos a enlazar completamente en vivo con Franco, quien fue el más afectado. Vamos a platicar con él. Subí la temperatura de los debutantes y estuvimos en busca del hombre más delicioso, más mod y más amoroso. Ándale, 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 Isabel, relájate. Estoy lista. ¡Papalina! ¡Eso, Le! ¡Muy bien, muy bien! Dejen de salivar, compañeras, porque les tengo otra noticia. Al parecer, alguien se robó el colchón de Paulina. Como lo escuchan. Y vamos a saber quién fue el culpable. Y los debutantes se enfrentan al temible reto de salvación. Pero eso no es todo. Hay mucha polémica por una jugada. De esto, lo vamos a revisar, lo vamos a debatir, nos vamos a enojar y hasta nos vamos a pelear. Cada quien va a defender a su equipo. Yo soy cañoneros, tú eres crackes y tú eres todo. Yo soy de las dos y entonces me encanta, porque yo no me peleo con ninguno de los dos. Bueno, vamos a ver hoy qué pasa, porque hoy se puso fuerte. Yo soy una abelita. Ya lo sabes. Como diría Lucerito. Tú no sabes amar. No, si sé amar, lo que no sé es a dónde voy. Ah, bueno, está bien. Sí, sí, sí. Oigan, y hablando de amar, los sentimientos en la casa están a flor de piel y también en los debutantes. Ellos tuvieron una emotiva plática sobre sus seres más queridos. Así que nos ponemos sentimentales. Vamos a ver qué digo. Saliendo de aquí, gane, no gane, pase lo que pase. Yo la verdad, primero quiero ayudar a mis papás, la verdad, porque siento que mis papás siempre han dado todo por mí. Si me va bien y pasa algo de colaboración y ese pedo, una gran parte así de dinero, güey, yo quiero dárselas a ellos dos. Esto lo veo como una oportunidad de reivindicarme con mi mamá y mi hermano. Y claro, porque yo siento que les he quedado, o sea, yo al ser el mayor, se falleció mi papá al ser el mayor, siento que tengo esa responsabilidad de ser el hombre de la casa, ¿me explico? Mi papá es una persona que desde que yo tengo memoria, desde los cinco, seis años, güey, siempre ha estado conmigo apoyándome y no en mal p*** de que me obliga a hacerlo, de que tienes que hacer esto o el otro, pero este sueño lo comparto mucho con él, güey, porque es una persona que siempre ha estado ahí conmigo, güey, siempre me ha estado apoyando. Y cuando y se dé o no se dé, pues yo tengo fe de que algo bueno puede salir aquí, güey, y que van a estar orgullosos, sí. Es lo más importante. Lo que hablaba con mi carnal, compartíamos la misma idea de que mi papá no sabría con nosotros, como nos hubiera gustado, güey, de, hijo, ¿cómo estás? Te amo, este, todo bien. Mi papá no era así. Mi papá tampoco. Y mi hermano May lo que me dijo, me dice, ¿sabes qué? Pues yo de mi papá no lo vi tanto así, pero me lo hacía saber de otras maneras. Saliendo de aquí es abrazando a mi papá, güey, te amo todo, güey. Y sé que también me lo va a decidir, güey. Cuando se hizo mi papá no lloré, cuando te digo todo, güey. O sea, no lloré y fui a abracar a mi hermano y le dije ánimo, no llores, güey. O sea, no sé. Siempre me considero como que muy fuerte, aunque yo después solo lloro, ¿sí me explico? Pero no expreso tanto lo que siento. Pues yo casi ni les hablaba a mis papás a mí, o sea, no les decía un te quiero, un buenos días, un te amo y la... O sea, ¿sabes? O sea, con mi mamá sí un poquito más porque con ella fue con la que viví casi siempre porque se separaron antes de que yo tenía como 3, 4 años. Cuando ya tuve yo mi familia y todo eso, yo ya empecé a comer muchas cosas, güey. Ya casi ni nos veía, mi mamá no la veía, mi papá tampoco. Y la... Ya de que todos los días, eh, buenos días, mamá, te amo un ch... que te diga y te amo un pinche grasa. Y o sea, desde ahí, pues, desde que ya empecé en mi familia y todo eso, ya empecé a carbrar un ch... De alguna forma, muchos unimos, o sea, estamos uniendo a nuestras familias. Pues bueno, ahí está y la verdad es que ese es un gran ejemplo. Les cambio de tema, compañeras, porque si hay algo con lo que está prohibido, prohibido meterse dentro de la casa es con los colchones. Ustedes saben, en algún momento había más, personas que colchones, pero eso Jackie no lo tomó muy en serio y decidió esconder el colchón de Paulina. ¿Qué hizo Paulina? Aquí está. Todo esto empezó desde que me dejó abandonada en el campo y yo le metí ahí una bromita, unas cochinillas ahí. Me voy a esconder el colchón. Necesito que me ayuden a cargarlo. Claro. Este, la otra vez, Pau, yo estaba dormida y me aventó cochinitas. No había querido decir esto, pero me comí una por su culpa. Entonces yo dije, esta me la tiene que pagar. Ábre la puerta, nadie. y hoy fue el gran día. Hoy, por fin. Se está bañando. Y yo tenía lo del colchón, pero sentía que algo le faltaba, sentía que no era suficiente. yo me comí una cochinita, pues ella su colchón. Dije, no, fue cinta. Estaba bañándome y me dije, es que Dani nunca hace esas bromas y me dijo, oye, es que esta Jacqueline se cayó. Y hoy no me la esperé. Me pusieron unas cintas así. Te lo dije, Pau, que si te metías conmigo, la ibas a pasar mal. ¡Hija! No, ma. No, ma. Y mi colchón. No, y me hizo dos. Me hizo dos en una y ya le dije que la guerra comienza. Oye, no, mira. ¿No le pusieron mi colchón? No. Oye, luego mi colchón, no sé dónde los guardó. No, Jacqueline. ¡Ay, está bien cómoda mi cama! ¡Uf! Ya, mi colchón. Ahí viene. Voy. Creo que ya apareció tu colchón. Bueno, fue mi colchón. ¡Ya lo encontré! Ay, ¿a quién me va a ayudar a llevarlo? Entonces te tocó doble. Y apenas empieza lo bueno. Ay, ay, ay. Ah, este problema de colchón está alegre. Ya me había asustado. ¿Qué te habías imaginado? Pues, pues, no sé. Algo más candente. Algo más así. Algo más candente. Un buen estado de mentirosas las dos, los últimos programas, ¿eh? Me han... Problemas de colchón. Digo, madre, ¿qué pasa? Todo y no. Oye, pero estas bromas me gustan, ¿no? O sea, no bañan a nadie. No bañan a nadie. Y le meten hondita a la casa, ¿no? Como que ya hay encerrados, como que cambia el mood, diversión, estarte buleando. El chintazo ahí. Yo soy a favor de hacer esas bromas. Yo también. Así, tranquilas. ¿Tú te enojarías en esa broma de colchón? No, así no. Así no. ¿Qué broma no te gustaría? La otra de colchón, la que estabas pensando. Esconder mis cosas. O sea, el colchón es el colchón y va a aparecer porque no puedes desaparecer un colchón. Pero así que necesite algo. Que te escondieran tu brasier. Esconden la tableta de Renivor. Esconden la tableta de Renivor. No, la tableta no. Oigan, pero vamos a cambiar de tema porque como vimos al inicio del programa, César se lleva muy pesado con todos sus compañeros. Tan pesado que pone apodos inaceptables a los debutantes. Franco, la verdad es que no está pasando por un momento agradable debido a estas bromas de muy mal gusto. Y por eso nos vamos a enlazar completamente en vivo a la casa. Franco, ahí, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿Todo bien? Hola, Reni, sí, todo bien. Sí, sí, los escucho muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Todo bien por allá? Todo muy bien. Aquí disfrutando de ustedes en la casa, en ese encierro que tal vez ustedes no la pasan tan bien, pero nosotros lo estamos disfrutando mucho acá afuera. Pero, Franco, platícanos qué pasa con César. ¿Cómo te sientes? Porque sabemos que fuiste con la psicóloga. Tú lo pediste, pero al final, pues esto obviamente puede afectar pues tu desempeño, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, es un tema algo delicado. Es un problema por el que he estado intentando salir mucho tiempo. Todo lo mental yo creo que no es nada, no es un juego. Y la verdad yo creo que una cosa es llevarse, una cosa es poner apodos y todo eso, pero hay otra cosa es meterse con algo muy personal y que tú no sepas qué tanto daño le puede causar a esa persona o qué tanto daño mental igual le puede causar. Porque como bien lo comentas, yo soy de la idea que cuando la cabeza no está bien, a lo mejor el cuerpo no responde de la misma manera. Pero sí, la verdad yo estos días me he sentido muy mal, como te lo vuelvo a comentar. Yo ya había hablado en su momento con él y se lo había comentado, se lo dije, él estaba enterado, le dije que a mí no me gustaban ese tipo de apodos y mucho menos que se metiera con mi enfermedad, porque pues es una enfermedad y yo lo tomé como un gesto de discriminación. Emilio, si tú quieres y solo si tú quieres no te sientes obligado para la gente que no sabe que nos está viendo y no escuchó lo que te dijo, ¿qué te dijo? Si lo quieres compartir, si no, no pasa nada, hermano. Sí, claro, no tengo ningún problema, la verdad, al contrario, yo se los comparto porque pues igual allá afuera la gente sepa que esto pues no es un juego, es un tema pues mental, me dijo bicolor y como tú lo puedes notar pues yo tengo un problema en la piel que se me va despigmentando la piel cuando estoy con mucho estrés, nervios, cosas así. Como te lo vuelvo a comentar, yo sé que aquí en la casa está bien bromear, cotorrear o hasta cierto punto pues hasta una mentada de ya sabemos qué, ¿no? Pero yo creo que ya meterte más a fondo con la comunidad. A mí me parece inaceptable. Claro. Ah, sí, la verdad a mí también se me hace algo que no va y como te lo digo, hablando en lo personal de mí, pues no es la primera vez, hay compañeros que me lo han dicho que a mis espaldas hace comentarios que no debe de hacer y yo creo que los hace a mis espaldas porque pues como se los digo, yo ya se lo había comentado una vez que no me gusta que con eso se meta y no solo es conmigo, tú puedes venir a la casa y con los ojos cerrados agarras a cualquier compañero y te lo va a decir, que le pone algún apodo y cosas así. Pues te prometo que esta información le está llegando a la producción y se van a tomar cartas en el asunto sin duda, sin duda. Oye, primero yo te, mi queridísimo Frankinsky, te quiero felicitar primero por haber puesto un límite porque muchas veces cuando algo nos molesta y más entre tanta gente y tan chavos y así como que cuesta mucho trabajo decirle a alguien oye, eso no me está gustando. ¿Tú por qué crees que César siga con estas actitudes? ¿Crees que le da seguridad, lo empodera o por qué crees que se esté comportando de esa manera? Antes que nada, pues gracias Isa por reconocer eso y créeme que no, no es algo fácil, se necesita mucho valor para ir con una persona y decirle sabes que no me gusta pero yo creo que sí pasa por un tema de valores, un tema de educación que esto viene desde casa, ¿no? Yo podré ser la persona más humilde del mundo y a lo mejor comer frijoles y huevo diario por ponerte un ejemplo que no tiene nada de malo pero yo creo que no tiene que ver nada de eso tiene que ver con la educación que tienen en casa y yo creo que a lo mejor puede pasar por un tema de inseguridad porque te ha tocado venir tú vienes a la casa y le has preguntado tienen apodos y si te dicen los apodos de todos pero nunca te dan un apodo de él o nunca te dicen un defecto de él y yo creo que antes que cualquier cosa antes de ser futbolistas antes de estar entrenando para debutar y todo ese tipo de cosas yo creo que antes de eso somos seres humanos ¿no? y debemos de ser empáticos con el compañero de enfrente pues si tienes toda la razón mi querido Franco que bonitas palabras de verdad de verdad es plausible lo que acabas de decir este mensaje créeme que que es importante te mandamos un abrazo y hermano concéntrate en el fútbol porque eres de los que más chance tiene eres de los que más juego tiene y entonces no dejes que esto desestabilice tu sueño y tu meta muchas gracias Ricardo te mandamos un abrazote gracias me gustaría aprovechar para mandarle un saludo a toda mi familia papá, mamá, hermano los quiero mucho los amo y en especial a mi esposa y a mi hijo decirles que todo esto es por ellos y que sigo aquí gracias a ellos los amo mucho abrazo abretado viejo un besote gracias igualmente que estés muy bien rápidamente grandes palabras no no y recordarle a la gente muy inteligente mucha inteligencia emocional recordarle a la gente ahorita le manda un saludo a su hijo su hijo tiene dos meses y Franco más o menos uno en la casa de Buta entonces para que veamos el esfuerzo los sacrificios que está haciendo por persiguir un sueño que además pondría en un mejor lugar a su familia y entonces para que alguien se burle de una condición médica es terrible los tutores los tutores van a se van a enterar de esto y a mi me parece inasustable y al final yo creo que Franco por como lo platica ahorita lo ha trabajado en el tema emocional desde hace mucho se ve que lo tiene bien trabajado pero al final no deja de doler y que alguien utilice eso que a él le duele tanto para molestar creo que ahí está mal así que es que hay muchas veces que no te molesta o sea sabes llevarte pesado y todo pero yo creo que a veces lo que te molesta es ya sentir la hazaña de esto ya no es una broma es de huella me quiere lastimar es de huella me quiere hacer sin mal que sabes que eso ahí está nada a mi me dio la impresión de que no le molesta pero tiene la responsabilidad tan bonita y tan padre que sabe que hay gente afuera que tiene su misma condición y que puede sentirse ofendida que por eso pone un alto o sea este chavo me parece mentalmente muy fuerte yo siento que a él no le molesta pero dice no de esto no te puedes burlar papi es una condición que a mucha gente le puede doler en fin ay que complicado oigan pues ya saben que a mi me encanta el morbo la diversión y sacar el chismecito ahora si que candente así que yo me fui a visitar a los debutantes en busca del hombre más hot y pues ay vamos a que se los voy a presentar venga lo encontraste no fue uno hay varios hay varios hay varios ok otros David Beckhams entonces bastante uy bastantito oigan hoy venimos a decidir quien es el más guapo el más verdadero primera prueba para que se lleven este regalito quien se quita la blusa más sensualmente y mi trimpié se desnuda así ya empezó y mi osvaldici se encuera así así y mi osvaldici y mi osvaldici y mi osvaldici y mi osvaldici que nerviosa que nerviosa vamos 10 10 yo le pongo 10 yo si me prendí la verdad yo le pongo 10 ¡Ay, Lutro! ¡Lutro! 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 ¡Qué Lutro, eh! Están bien sabrosos mis chavos. ¡Venga, mis chavos! ¡Lutro, lá-rarrá! ¡Lutro! ¡Lutro, lá-rarrá! ¡Lutro, lá-rarrá! ¡Ahí tú! ¡Lutro, lá-rarrá! ¡Muy bien, muy bien! ¡Lutro, lá-rarrá! ¡Lutro, lá-rarrá! ¡Vágonse! ¡Pónganse al lado para que se pongan más nerviosos! ¡Qué me puede ver! ¡Qué me puede ver! ¡Qué me puede ver! ¡El pantalón también quita su cabeza! ¡Aprovechen! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya pasaron todos, vamos a nuestra junta a decidir quién es el más hot de estos debutantes. Yo me voy por la rebanadita de chocolate. La rebanadita de chocolate está bastante buena. Sí, estaba demasiado deliciosa. ¡Ya no hace falta! ¡Qué ganas de embarrarle un betún! ¡Qué ganas de embarrarle un betún! ¡Nos atragándonos entre las tres! Aquí solo hay un ganador, pero no queremos dejar de fuera los sabrosísimos que se están poniendo en este programa. Pero tercer lugar va para... ¡Cristofer! En segundo lugar va para mi preciosísimo... ¡Robo! ¡Cómo de peor! ¡Bueno, muy doctor. ¡Una buena caorta! ¡Una buena caorta! ¡Los ganadores! ¡Ya! Es para que puedas seguir deleitándote con tus ojos. Vamos a ver el espejo, mira y noche. ¿Qué tal? ¿Te gustó mi capsulita? Tiene cuerpo atlético, ¿no? Ya dilo, están bien sabrosos. Dilo, mi renisora, te están bien ricos. Dilo, dilo, dilo. Están bien sabrosos. Están bien sabrosís. Oye, pero sí siento que podría ser como su mamá joven. No, pero es que no, te estás delatando. Nuestro hermano es chico. Hay que dejarlo en hermano chico. Nuestro hermano chico. Tú, su madrina. Exacto. Su madrina. Tienes razón. Y hay que aceptar que sí están bien sabrositos. Sí, sí, sí. Han hecho su ejercicio y cada cuadrito se lo van a ganar. Tiene un aplauso, tiene un aplauso cada cuadrito. Exacto. Y Millán, bien ahí, ¿eh? Luego nos pasas ahí la receta. Pues bueno, ahí está el debutante más hot de la casa, pero vamos a cambiar de tema porque tenemos que ir con el Warrior porque nos sigue mostrando las historias de vida de nuestros debutantes y en esta ocasión vamos a conocer a Emiliano. Así que presten atención, mi querido Warrior. Estamos contigo, te mandamos saludos. Saludos. Uno de mis momentos favoritos, las historias de vida de todos estos chicos de The Boot FC. Todo lo que han pasado para llegar hasta este lugar que siento, percibo y estoy absolutamente seguro cada vez valoran mucho más. Historia de vida. Mi nombre es Ashley Emiliano Cervantes Orozco. Tengo 23 años y vengo de la Ciudad de México. Cuando yo tenía 5 o 6 años, mis papás me llevaron a mi primer partido, pero recuerdo mucho a mi papá corriendo por toda la banda y gritándome y apoyándome. La relación con mi hermano en general siempre ha sido una buena relación. Compartimos gustos, pasión por el fútbol. Cuando éramos chicos, mi hermano jugaba conmigo la mayoría del tiempo. Compartíamos cancha, nos llevábamos muy bien con nuestros compañeros, nos veían como líderes de los equipos en los que estábamos. Mi papá estuvo internado, estuvo en coma. La noticia nos llegó en la madrugada, nos despertaron prácticamente el hermano de mi papá, mi tío. Yo tenía 13 años, mi hermano tenía 11 años. Yo recuerdo ese momento que mi hermano se puso a llorar inmediatamente. Estuvo una semana antes de su fallecimiento. A raíz de eso creo que forjó un carácter en mí. Yo quiero mucho a toda mi familia, no solamente a mi mamá, mi hermano, sino a toda mi familia y doy la vida por ellos. Realmente el fútbol es un deporte muy difícil y probablemente a mi edad, mis 23 años, la oportunidad de cumplir el sueño se iba reduciendo. Ahora esta oportunidad de estar aquí en debut de FC es para mí una oportunidad para enmendar todo. Voy a dar el 200%, esta vez no voy a defraudar a nadie y que se cuiden todos los demás porque entre más tiempo me queda aquí, más peligroso soy. Pues así están las cosas con el Warrior. Oye, y como bien sabes, mi querida Renivor, ¿qué día es hoy? Es jueves. Y como cada jueves, los debutantes se enfrentan al juego de salvación. Ay, qué nervios. Donde el equipo perdedor, si usted no lo sabe, se lo cortamos, el equipo perdedor caerá y quedará en riesgo. En riesgo de poder salir amonestado esta semana. ¿Quieres ver qué sucedió? Vamos a ver. ¿Quieres ver quién ganó? Cañoneros. Tienes que cambiar la porra. Cañoneros. Les estás haciendo daño. Sí, ¿verdad? Les estás haciendo daño. Vamos a verlo. Sí, que te hubo una la bimbo. Yo sé que tenemos amigos allá y obviamente nosotros no queremos que nadie se vaya, ¿no? Pero es una competencia y qué mejor que se vayan ellos a que se vaya nuestra familia, ¿no? Si se llega a perder porque puede pasar y no pasa nada. Pues más que nada aquí hay que ver quién se siente seguro y con la capacidad de meter el uno. Nada más. Niñas tienen toda nuestra confianza, son parte importante del grupo, tanto como los hombres. A lo mejor ya lo han dicho, esta vez me va a tocar participar a mí y creo que estoy totalmente convencido de que vamos a ganar. Y demostrar por qué Crackens es el equipo que marca la pauta dentro y fuera de la cancha. Si no me mete, no me enojaría, me molestaría un poquillo, que es diferente. Crackens y Cañoneros, les explico en qué consiste el reto. Pongan atención, shootouts, mano a mano, atacante contra portero. Cada capitán tendrá que elegir a seis tiradores. Los dos porteros de cada equipo, hombre y mujer, obligatoriamente serán parte de este reto. Mujer frente a mujer y hombre contra hombre, así serán las reglas. Tendrán siete segundos bajo cronómetro para poder efectuar el disparo a puerta. Si alguno de ustedes dispara posterior a los siete segundos, simplemente ese tiro no contará y lo habrán perdido. El equipo que gane el reto estará a salvo. Cañoneros y Crackens, les deseo toda la suerte. Tenemos que resolver esto primero para saber quién elige, si dispara o si espera. En piedra, papel o tijera, hagámoslo fácil y rápido. Venga. Muy bien. Fernanda, disparan ustedes o esperan turno y que arranquen Crackens. Disparan, ustedes arrancan. Muy bien, cañoneros, toda la suerte y a tomar posiciones, ese es el reto de salvación. Los cañoneros eligieron tirar primero, así que Rodolfo arrancará este reto de salvación. Y frente a él, como portero, Christopher, a mi silbatazo, Rodolfo, activaré el cronómetro. Viene Rodolfo, buscando la base del poste, adentro, gol de cañoneros. Uno a cero, se ponen en ventaja. El turno es de los Crackens, ahora como guardameta, Oscar. Corre tiempo, tiene siete segundos, se está encarando. Allá va Osvaldo, la voló. Siete segundos tiene Jorge. Sale o no sale Christopher, gol de Jorge adentro. Ahora Oscar, bajo los tres postes y frente a Oscar, Justin. Con la presión encima, Justin. Viene Justin, viene Justin, se queda Oscar, impacta por abajo, gol de Justin. Consigue el tanto que le brinda confianza a Crackens. Arad, como atacante de cañoneros, intentará vencer a Christopher. Al silbatazo, Arad. Corre tiempo. Viene el mano a mano, se la alargó la pelota. Hay una dura falta por parte de Christopher. Mucha atención, hemos revisado en el bar. Hay una clara falta por parte de Christopher. La infracción se ha dado fuera del área, así que el shootout habrá de repetirse. Estás amonestado, Christopher. Una falta más y ya no podrás estar bajo los tres postes. Al silbatazo, Arad. Viene una vez más Arad, con la oportunidad en el fondo, Christopher. Al momento, dos goles cañoneros, un gol craque. Al silbatazo, César. César frente a Oscar. Corre tiempo. César adentro. Dos a dos. Dos a dos. Viene Vianney. Tiene siete segundos. Atenta, Luisa. Amaga Vianney. Gol de Vianney. Resuelve de buena manera, Vianney. Al silbatazo. Va por el tercero. Crackers. Se va enfilando. Mano a mano. Nada. Nada para Jackie. Corre tiempo. Viene Ana buscando el impacto de pierna derecha. Cuatro segundos. El disparo y en el fondo el desvío de Luisa. Luisa le da vida una vez más a los Crackers. Viene el Aisha. El cronómetro sigue su curso. Le va a pegar. Le va a pegar. En el fondo, Paulina. Se lanza de forma espectacular, Paulina. Viene Daniela. Sale o no sale, Luisa. Daniela. Nada. Por un costado. Ahora la responsabilidad recae en Gabi. Si Gabriela lo hace, si vence a Paulina, nos iremos a una muerte súbita. Si Gabriela falla, adiós. Viene Gabriela. Tiene que mandarla al fondo. Viene Gabriela. Viene Gabriela. Buena mague. Enorme, Paulina. Triunfo de Cañonero. ¡Vaya forma de sacar esa pelota por parte de Paulina! Lo hizo de manera excepcional la guardameta de Cañonero. ¡Celebran Cañonero! Me siento un poco culpable, porque no quería que nos volviéramos a ir a otro reto de amonestación. Creo que de los errores siempre se aprende y a veces tenemos que tocar fondo para volver a subir y levantarnos. ¡Cañoneros! ¡Epa! ¿Cómo? ¿Tú también? ¡Cañoneros! ¡Eso, bueno! ¡Ella sí puede! ¡Qué bueno! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Tú sí puedes! ¡Cañoneros! ¡Te tengo buenas noticias! ¿Qué? Bueno, para mí. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Es una clara falta de Paulina sobre Gabriela! ¡No, no! ¡Clarísima falta de Paulina! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cómo que no! ¡Iba al balón! ¡Cómo no, no, no! ¡Vámonos a un corte! ¡Vá al bar, claro! O sea, no puede estar más claro. ¡La atropelló! ¡Ya está tomando partido! ¡Es evidente! Bueno, pues vamos a una pausa, señores, pero cuando regresemos de entonar nuestro himno nacional, seguimos con más de Debut FC porque Ricardo quedó inconforme con los Krakens, entonces hay mucha polémica y esta jugada se revisa en el bar. No se muevan, cantamos nuestro himno y regresamos. En todos los entrenamientos, los profesores eligen a ambos jugadores de Cañoneros y Krakens para enfrentarnos uno a uno, dos contra dos, tres contra tres, dependiendo la situación, para medir nuestras habilidades futbolísticas y mentales. Estos retos le ayudan a los profesores para que nosotros podamos medir nuestras habilidades dentro del terreno de juego. Seguimos aquí peleando con la polémica. Señor, señora, usted en casa, ¿era o no era? Renatita, no hay pleito. O sea, honestamente, yo sé que eres cañonera. Cañonera. Pero no hay pleito. La atropelló. Como le voy a la América, estoy acostumbrada. ¿Estás a robar? ¿Por qué no comentó nadie desde el principio? ¿La atropelló? Si la agarra a plan. Yo estoy con Renis, y Balvalor. Yo creo que Balvalor. Ah, Balvalón, ahora. Sí, posible. Si la agarra a plantada la fractura. Ahí estás exagerando, pero ¿sabes qué? Bueno, eso no pasó. Vamos a revisar. Ahí está. El VAR tiene la última palabra. No me vayan a salir con que... Ni Ricardo ni yo. Ni Ricardo ni yo. Porque la portero no juega la pelota, que es la referencia más importante. Es cierto, no hay intención. No hay intención, pero hay un lance imprudente. El VAR ha revisado. El VAR ha revisado la última jugada. Cuadro por cuadro. Y hemos detectado que hay un penal. Hay una falta de Paulina sobre Gabriela. Así que Gabriela tendrá que disparar y buscará que esto se empate. En caso de ser así, nos iremos a una muerte súbita. Hay penas. El fútbol es así. El fútbol te da, pero también te quita. Cuando iba camino a tirar el penal, mi mente se puso en blanco. Traté de concentrarme, de cerrar los ojos y sentir que estaba yo sola. Sin nadie más. Así que todo listo para el penal de Gabriela y frente a Gabriela Paulina. Momento dramático. Si Gabriela la manda al fondo, nos ponemos 3 a 3. Si Gabriela falla, el triunfo habrá sido para cañoneros. ¡Viene Gabriela! ¡Tiene la oportunidad! ¡El cobro de pierna derecha! ¡Gol! ¡Gol de Gabriela! Paulina estuvo a nada de hacer ese desvío. Nos ponemos 3 a 3 y nos vamos a la muerte súbita. Tienen que arrancar los porteros obligatoriamente. ¡Corre tiempo! ¡Viene Oscar! Busca poner en ventaja a cañoneros. ¡Va por el amague! ¡El balón que se estrella en el travesaño! ¡Nada para cañoneros! ¡El turno es ahora de Christopher! Christopher frente a Oscar. Después vendrán las dos porteras mujeres. ¡Corre tiempo! ¡Viene Christopher! ¡Quiere poner en ventaja a Kraken! ¡Buena amague! ¡Le alcanza o no! ¡Nada! ¡Nada para Christopher! ¡Turno de Paulina! Paulina frente a Luisa. ¡Corre tiempo! ¡Allá viene Luisa! ¡Concentración absoluta! ¡Disparo por arriba! ¡Acá se puede definir todo! ¡Esto es debut! ¡Y así está el fútbol! ¡A mi silbatazo, Luisa! Siento que a veces muchos dudan de la capacidad que tengo. ¡Siete segundos tiene! ¡El cronometro en marcha! ¡La mando no al fondo! ¡Gol! Esta victoria me sabe... Pues me sabe bien porque sé que tuve esa revancha contra mí misma. ¡Vence a Paulina! ¡El triunfo en el reto! ¡De salvaciones para Kraken! ¡Un partido! ¡No se define como portero! ¡Ay! ¡No, ya cálmate! Mira, yo cuando vi a Chacón... ¡Pim! ¡Árbitro justo, Chacón! Cuando vi a Chacón dije no creo nada. ¡I love Chacón! Pero ya cuando nuestro Don David habló, yo a Don David le creo todo. Bueno, pues ¿saben qué? Es momento de enlazarnos con Warrior porque esta semana los debutantes tuvieron su primer partido como equipo. Aquí ya no importa si eres cañonero, si eres Kraken... Aquí somos Debut FC. Exactamente. Debut FC tuvo su primer partido y nos cuenta todo lo que pasó. Desde aquí quiero decirles que hubo un enfrentamiento muy interesante, un partido. No se espanten. Debut FC se midió ante los Leones de Whisky Lucan. Un buen juego, ¿eh? La verdad hacía falta ya un partidito y las chicas que se midieron ante el Deportivo Laguna. Vamos a ver qué pasó. Todo listo para que arranque el partido de Bud FC frente a los Leones de Whisky Lucan de la Tercera División. Veremos cómo le va a nuestro equipo dirigido por los profesores del Mazatlán FC. Mala salida de Whisky Lucan. ¡Grav error defensivo! ¡Aparece Justin Palabés! ¡Impacto de pierna zurda! ¡Gol! ¡Gol de Justin! Le metió todo el empeine. ¡Gravísimo error de Whisky Lucan! ¡La Red se mueve! Error en la salida. Entre dos francos se revuelve. Después en el auxilio Emiliano. No hay fuera de lugar. Acá viene César. ¡Viene César! ¡Le va a pegar! ¡Gol de César! ¡La Red se mueve! Cruzado por abajo. Imposible para el guardameta. Adentro el derechazo por parte de César. ¡Así la prendió! Debut de FC2. Los leones de Whisky Lucan 0. César con el recorte levantando la vista. Elegante servicio. Arat que no alcanza. ¡Justin le va a pegar adentro! ¡Doblete de Justin Palabés! ¡Un minuto, César! ¡Un minuto! El profesor Eliud dando algunas indicaciones. Termina la primera mitad. ¡Vámonos con el segundo tiempo! ¡Aparece César! ¡La va a prender así! Buscó sorprender nada. Desde el fondo la salida. El impulso desde la banca a cargo de Daniel y de Carlos. Insiste, debut de FC. Hacia atrás Whisky Lucan. ¡Grave error! ¡Viene Emilio! ¡Emilio! ¡Emilio! Tardó Emilio en definir. Se queja de una falta. El árbitro dice que no hay nada. Jan en el desborde por el corredor de la derecha. Va por fuera. Sigue Jan. Alcanza a meter el centro. ¡Emilio! ¡Nada para Emilio! Segunda oportunidad que tuvo Emilio frente al marco. No aprovecha. Y todo sigue. 3 a 0 favorable para debut de FC. Desde el fondo el guardameta de Leones de Whisky Lucan rompiendo. Aparece Jan. Una vez más el servicio por abajo. ¡Viene Emilio! ¡Por arriba! Muy abajo le pegó a esa pelota. No consigue el gol para obtener algo de confianza. La buena actuación de Justin Baladez termina el partido. 3 a 0 favorable para debut frente a los Leones de Whisky Lucan. Mi primer gol fue muy inesperado porque fue al minuto, a los dos minutos, fue un error del rival que aproveché bien y la verdad que desde ahí entré con toda la confianza de querer comerme el partido. Y esta parte de los partidos nos une muchísimo más en cuanto a la convivencia en la casa, en cuanto al conjunto, en cuanto al equipo. Entonces creo que esto nos sirve para salir adelante todos juntos y aprender a trabajar en equipo. Yo creo que esto es un buen parámetro para todos y estoy contento por eso. Bueno, se los dije, buen partido indudablemente frente a los Leones de Whisky Lucan y lo de Justin, muy bien. Bien, Justin, dos goles tiene capacidad para resolver ahí dentro del área. Estoy con ustedes. Más adelante en debut FC, no se me duerma porque toca el turno de las mujeres para enfrentar su primer partido como debut FC y enfrentaron al Club Laguna. Si quiere ver cómo les fue, quién metió gol, quién la hizo bien, quién la regó, no se duerma. Volvemos en Cosa Nada. Todo listo, señoras y señores. Debut FC frente al Club Laguna. Es el turno de las mujeres buscando llevar muy en alto el nombre de debut FC. Veremos cómo les va frente a Club Laguna. Silbatazo del árbitro central. Allá va Daniela en el fondo intentando controlar. Ahora aparece Laisha por el corredor de la derecha. Le pone velocidad. Buen centro de Laisha. Remate de cabeza de Vianney. Gol de Vianney. Vean la jugada, el servicio por parte de Laisha. Aparece sola Vianney. Metiendo el martillazo, mandando la pelota al fondo. Gol de Vianney. Debut FC marca el primero. El trazo largo. Error defensivo por parte de Debut FC. No puede cortar Mafer. Ese intento del equipo rival. El balón que se va apenas por encima del marco que protege Luisa. Esa pelota abandonó el terreno de juego. Termina el primer tiempo, señoras y señores. El marcador favorable para Debut FC. 1 a 0. Vámonos con el segundo tiempo. Tendrán las jugadoras de Debut FC que mostrar mucho más talento para incrementar la ventaja. Desde el fondo. La salida en el servicio lateral. El balón que no es cortado. Allá va Vianney. Va a meter el cuerpo. Sigue Vianney. Va a ganar la pelota. Qué jugada Vianney. Y en el fondo la guardameta. Aparece Mónica. Gol. Gol de Mónica. En buena posición. Atenta y concentrada. Mafer. Aprovechó el error de la guardameta. Revisamos la jugada de Ana Vianney. Con toda la potencia. Buscó el segundo tanto en su cuenta personal. En el fondo la guardameta. Pero Mónica dice adentro. Las redes se mueven. Disparo en el tiro libre. Luisa. No alcanza a cortar la trayectoria de ese balón. Gol por parte del Club Laguna. 2 a 1. El partido sigue siendo favorable para el conjunto de Debut FC. Acá viene Janet con el servicio lateral buscando una segunda jugada. Atención. Error defensivo. Aparece Mónica. Media vuelta. Zurdazo. Gol. Gol. Gol de Mónica. Vaya forma de impactar. Y en el graderío el ambiente. Los jugadores de Debut FC. Alentando a sus compañeras. Vean la jugada. Toda la zurda en la media vuelta. Buen gol a cargo de Mónica. Lateral una vez más para Debut FC. Atención con el servicio. Mal rechace defensivo viene Mónica. Mónica. Zurdazo de Mónica. ¡Qué gol! Golazo de Mónica. Adentro. Así le pegó Mónica. Imposible para la guardameta. Vean dónde puso ese balón. ¡Qué golazo Mónica! Vuelve a marcar diferencia en el partido. Tiro libre. ¡Allá va Luisa! Rechace de Luisa. Contra remate y gol. El partido se pone 4 a 2. Así se lanzaba Luisa. Y La Laguna aprovecha esa pelota para mandarla al fondo. Silbatazo. Triunfo de Debut FC. Con triplete de Mónica incluido. 4 a 2. Victoria de Debut FC. Oigan, no, espérate. Me voy a ir con... ¿Quién era la portera que debe estar llorando? Me voy a llorar con ella. Oye, no, espérate, porque les tengo que decir que hay gala de expulsión el viernes. No se dice hayga. Que hay gala. Yo dije, dijo hayga. Nosotros nos vamos, señores, pero dudé de mí misma. Pero mañana se va a poner sabroso. Yo creo que el César, miren. ¿Se cree? Es muy bueno, pero... Pero ya vimos que, como siempre decimos... Nosotros seguimos con el chisme aquí. Ya nos vamos. Se les quiere, público. Adiós. Ahora sí, duérmanse. ¡Nos vemos la gala! ¡Nos vemos la gala!